No me vengan con champán, tomo vino en Damajuana Y hacemos palmas, 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 palmas Baila toda la noche Taléntrica la flor Taléntrica la flor Taléntrica la flor De espalda Taléntrica la tortuga Taléntrica la tortuga La tortuga Toda la piba moviendo la tortuga La tortuga La tortuga Toda la piba moviendo la tortuga Toda la piba moviendo la tortuga La tortuga Me muero de amor ¿Cómo anda la vacancia? Con las manos arriba son dos palmas Palma, palma, palma Con las manos arriba son dos palmas Palma, palma, palma Vamos a hacer una pregunta esta noche ¿A dónde está la que deja tirada a las amigas por un macho? Para vos Come billetera Desde que te vi Me enamoré de ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar Contigo Me muero de amor Desde que te vi Nos amamos Nos amamos Hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En este cuarto Coyote Coyote ¡Gracias! ¡Gracias, banditas! Palmas arriba Haciendo palmas ¡Epa! ¡Toma! ¡Saben que enche! ¡Atención! La menea para abajo La menea para abajo Para abajo Para abajo Puevemos La manzana Para abajo Para abajo Arranquen las palmas Muchachos Que esta es alta zorra Y esta regalada Mira como se agachan Mira como se agachan Se agachan, se agachan, mira como se agachan Si nunca te vas a poner un anillo de compromiso Levanta la mano arriba y hace palmas Palmas, palmas, palmas Y esto es La Repandilla Bueno, vamos Mueve tus cadenas, cadenas, cadenas 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 Ese el ritmo de esta cumbia sin igual Baila mi cumbia con sabor Este es el son de mi acordeón Baila mi cumbia con sabor Este es el son de mi acordeón Arriba, arriba, arriba las manos arriba Las manos arriba Pum que adelante, pum para atrás Para que la negra venga a vacilar Pum que adelante, pum para atrás Para que la negra venga a vacilar Nunca, 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 nunca digas sin saber te quiero amar Palmas, palmas, palmas arriba, arriba, arriba El grito de las argentinas fiesteras esta noche Bueno, vamos Esta noche nos vamos de gira con las guachas atrevidas Esta noche las manos arriba en las guachas que vuelven a casa de día A mil nueves y jugo, cu-cu-cu-cu-cu Todos los perros con las palmas Todos los perros con las palmas Papi sigue aquí Y las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Póngale DJ Nos vamos hasta abajo rompiendo la pista Métale duro, 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 baila para abajo Baila para abajo Nos vamos hasta abajo rompiendo la pista Para abajo, bajo, bajo, bajo Métale bien duro Métale bien duro Y bien fuerte que se escuche las palmas arriba Si, eso es para ti No, va a la calle un pasto pelu Pasto pelu, pasto pelu Dice, volte a tierra Pasto pelu, dice Pasto pelu, pasto pelu Dice, volte a tierra Pasto pelu, pasto pelu Pasto pelu, dice Vuelta a tierra Pasto pelu, dice Pasto pelu, pasto pelu Dice Pasto pelu, 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 past Pero derramo el cu, 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 cu. Derramo el cu, 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 cu. Terramo el cu, me toco las tetes. Derramo esa burra en fuerte caliente. ¡Berreando! ¡Vuera abajo, bajo, bajo, bajo! ¡Vuera abajo, bajo! ¡Métele bien duro! ¡Vuera abajo, bajo, bajo, bajo! ¡Métele bien duro! El que no hace palmas es un culo roto Las palmas arriba y arriba y arriba Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, 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 Lai sudando Lelo, Lelo, Lai ballando Lelo, Lelo, Lai perriendo Lelo, Lelo, Lai Le meto hasta abajo 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 Le meto Yo sé que tú quieres, yo también quiero, no pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero, tú sabes ser vaquero Porque anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza No necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Night sudando, Lelo Lelo Night bailando Lelo Lelo Night perriendo, Lelo Lelo Night vacilando Lelo Lelo Night sudando, Lelo Lelo Night bailando Lelo Lelo Night perriendo, Lelo Lelo Night vacilando Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés como ayer Solo veces me dan ganas de viajar al pasado Y desgatar esos momentos que tú y yo compartimos La cana de rumbear Era noche de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Vuestra cualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Vuestra cualidad que nos dieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Todas las manitos bien arriba haciendo palmas Las palmas, palmas Todas las manitos bien arriba haciendo palmas Las palmas, ahí va Va, 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 va Para vos Que te cornea con tu amigo Ahí va Ya yo me cansé No quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice Ay, como la escuché Quiero estar ahí para ver Como se entera y sepa que soy dueño de usted Tanto suena un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo ¿Cómo te sientes fría? Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que eres una porquería Te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu banda Si ya nadie lo hace como yo Si te viste bonita es lo que dice na' Y a mí tú me gustas de hacer maquillar Tú siempre a mí me dices que el que trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime, ¿qué tú vas a hacer? Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que tú me te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que eres una porquería Te caliento más Mami, 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 te caliento más Y las manos bien arriba Haciendo palmas Palmas Ahí va Que bien se ve Me traigo Me traigo No se fui dura Ese trajecito Cuando tú me quedas Me traigo Con su lucha Con tu café Que bien sabe Mi noticia es su cintura Cuando bailas A las dos Se la quieren ver En el cuaderno A tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete 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 No indica la fina Está llena de vida Súbele a tus manos Dale para arriba No están las solteras En la que no tan bien Sin miedo Muévete 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 Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Y bailemos Es reggaeton lento They say you're stopping baby Till I say so Come get, come get some more Es imposible Atras a las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser tu confidente Porque no te atreves Si lo hacemos ahora No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Le invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se vayan a ese tiempo V.D.J. Dices que no se vayan a ese tiempo